Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. El Sena Arauca y la Fundación El Alcarabán capacitaron a un grupo de pequeños productores de cacao en chocolatería fina. El taller estuvo a cargo de una instructora de Sena de la ciudad de Bucaramanga. La Fundación El Alcarabán y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena realizaron el primer taller de chocolatería fina del Departamento de Arauca. Varios productores fueron capacitados. La Fundación El Alcarabán ha construido el primer taller de chocolate del Departamento de Arauca. Contamos con una infraestructura adecuada y con unos equipos especializados para la transformación de chocolate fino en el Departamento de Arauca. Es así como la Fundación El Alcarabán quiere mostrarle al mundo que el cacao araucano no solamente es de sabor y aroma en grano, sino que también podemos elaborar un muy buen producto transformado. Nosotros buscamos apoyo con el Sena para poder, con el conocimiento de ellos, los instructores de ellos, poder llevar a cabo este curso de chocolatería fina. A la capacitación participaron 28 productores de chocolate del Departamento de Arauca. Capacitamos 28 personas entre productores de los municipios de Arauca, Arauquita, Tames, Aravena, Cubará y personal del Sena con tal de dejar capacidad instalada en la zona, no solamente para hacer este curso, sino para que ellos puedan replicar este curso a más productores de la región. La Fundación El Alcarabán realizó este curso con el fin que los productores adquieran pequeños equipos para el procesamiento. La idea de esto fue que hicimos un curso de chocolatería fina artesanal con el fin de que ellos con pequeños equipos que pueden adquirir en el mercado, puedan elaborar esto mismo que hicieron en el taller de la Fundación El Alcarabán. Los pequeños productores tendrán que buscar ayuda para que ellos inicien con el proceso de chocolate. La idea es esa, que podamos entre todos contribuirle al productor araucano para que verdaderamente saque un producto de excelente calidad, con valor agregado y podamos poner el cacao araucano en el mercado nacional y por qué no internacional. El servicio de aprendizaje Sena en Arauca fue el encargado de los instructores para esta capacitación. Gracias a la Fundación El Alcarabán logramos hoy certificar a 25 aprendices en un curso de chocolatería fina artesanal. Es una apuesta de estas instituciones por generar procesos de transformación de nuestras materias primas, porque el verdadero camino para el ingreso o para la generación de altas rentabilidades definitivamente es transformando nuestro cacao, un cacao reconocido a nivel internacional. Según el director del Sena, los aprendices pueden realizar los proyectos productivos. Claro, inclusive el día de hoy ya tenemos uno de nuestros beneficiarios de Fondo Emprender, que está a puertas de recibir los recursos para financiar una empresa de chocolatinas en el municipio de Arauquita. También hay una persona que ya presentó un proyecto a Fondo Emprender y está en proceso de validación, que tiene que ver con chocolate de mesa. El Sena sigue apoyando todas estas iniciativas para generar un valor agregado a nuestras materias primas. La capacitación estuvo a cargo de la instructora del Sena del Departamento de Santander. La idea era venir acá y sembrar la semillita en los productores, en los pequeños empresarios, en toda la comunidad en general para que ellos vean que con el cacao tienen muchísimas oportunidades en cuanto a la transformación, que no es solamente dejar el producto para venderlo como cacao en grano, sino que lleguemos a la transformación. Desde ya los pequeños productores de chocolate pueden salir al ruedo con sus pequeñas empresas a comercializar este producto. ¡Gracias!